Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver cómo establecer una conexión con la base de datos para poder gestionar información. Vamos a ejecutar nuestro ejercicio para ver qué componentes necesitan interacción con la base de datos. En el caso del combo box de la carrera y el combo box del centro de estudios, necesitamos llenar estas listas con información proveniente de la base de datos. En el caso del table view me debería demostrar los alumnos registrados en la base de datos. También necesitamos agregar funcionalidad para guardar y actualizar y eliminar registros de la base de datos. Por el momento lo que vamos a hacer es obtener la información de las carreras y de los centros de estudios y mostrarlos en estos combo box. Para poder interactuar con una base de datos desde Java, necesitamos utilizar la tecnología Java Database Connectivity, JDBC, que nos permite utilizar un componente intermediario entre Java y entre el gestor de base de datos para poder transmitir y enviar información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder definir la conexión? Necesitamos de un controlador. ¿Qué es ese controlador? El controlador es un driver o es una librería que me permite establecer la conexión entre Java y el sistema gestor de base de datos. O sea que ese controlador depende del proveedor. Hay un controlador, hay un driver para MySQL, hay un driver específico para cada base de datos. En el caso de nuestro ejercicio, estamos utilizando MySQL, por lo tanto, ese controlador lo debe proveer MySQL. Podemos descargar ese controlador de la página de MySQL. Aquí está el link, lo voy a dejar en la descripción del video. Descargamos el paquete y al final lo que contiene es un archivo compreso, pero en realidad lo que necesitamos es el archivo .yard. El driver o controlador siempre debe ser un archivo .yard que debemos incluir en nuestro proyecto. Bien, ¿cómo incluimos ese driver o controlador en nuestro proyecto? Es muy sencillo, vamos a dar clic derecho en nuestro proyecto, vamos a elegir la opción de propiedades, luego la opción Java Buildpad, y en la pestaña de Libraries tenemos las diferentes librerías que estamos utilizando, que en este caso tenemos el Runtime de JavaFX y tenemos el Runtime de Java, que en este caso estamos utilizando la versión 1.8. Bien, tenemos estas dos opciones, Add Yards y Add External Yards. Si seleccionamos Add External Yards, podemos buscar el archivo .yard del controlador. Sin embargo, queda configurada la ruta absoluta de esa librería, es decir, me almacena la dirección de donde tengo almacenado el driver, pero en este caso me guardaría esa dirección, lo cual no sería muy conveniente porque si cambio a otro ordenador muy probablemente esa dirección no existe. Por lo tanto, la mejor opción sería Add Yards. Con Add Yards, el archivo .yard o el controlador debe estar dentro del proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es copiar ese driver al proyecto. Este es el driver, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro del proyecto. Este es el proyecto, lo que podemos hacer y vamos a seguir estándar es, vamos a crear una nueva carpeta con el nombre del lead para ir ubicando todas nuestras librerías externas. Entonces, dentro de esa carpeta voy a copiar el driver. Listo. Una vez copiado, vamos a cerrar esto de nuevo y vamos a darle F5 teniendo enfocado el proyecto. Y vamos a ver que ya me muestra la carpeta Live con el controlador. No basta con copiar la librería en el proyecto, hay que modificar el build path. Clic derecho, propiedades, en Libraries, seleccionamos la opción Add Yards y ahora buscamos la librería que tenemos dentro de nuestro proyecto. Aquí está el driver de MySQL. Ok. Y ok. Una vez agregado el controlador al build path del proyecto, vemos que aparece una nueva sección que dice Reference Libraries y ahí aparece el driver. Hasta que no esté esta sección aquí, entonces no podríamos continuar. Ok. Bien. Ahora, para poder conectarnos a la base de datos necesitamos hacer uso de ciertas clases definidas para la tecnología JDBC. Siempre que necesitamos realizar una acción o gestionar información, ya sea acceder a ella o escribir a la base de datos, necesitamos crear una conexión o un vínculo entre Java y el gestor. Como vamos a necesitar acceder en múltiples ocasiones a la base de datos, la mejor opción sería definir una clase que encapsule toda la lógica para conectarnos a la base de datos y abstraernos de esa lógica para poder utilizarla cuando la necesitemos. Y de esa forma minimizar el uso de código. Lo que vamos a hacer es, aquí en el modelo, vamos a crear una nueva clase que se llame conexión. Recordemos que siguiendo el patrón MVC, lo recomendable es tener por separado los elementos que van a acceder a la base de datos, los elementos que definen la vista y los elementos que definen las acciones del usuario. Por lo tanto, como la conexión tiene interacción directamente con la base de datos, lo vamos a dejar dentro del paquete modelo. Vamos a ponerle el nombre de conexión. Y le damos finalizar. Listo. Para poder definir una conexión, vamos a hacer uso de una clase que se llama connection. Y le vamos a poner el mismo nombre, connection. Nada más que en minúscula. Hay que importar la clase. Import. En este caso vamos a utilizar la clase que está dentro del paquete Java.sql. Bien. ¿Qué datos necesitamos para poder conectarnos a la base de datos? Necesitamos un string de conexión. Una URL. define la dirección IP o el nombre del dominio donde está ubicada la base de datos y también define el nombre de la base de datos. Depende del gestor de datos que utilicemos puede variar esta URL. En el caso de MySQL, la URL está definida de la forma así. jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, pleca, pleca, luego el nombre de dominio, la dirección IP. En este caso, como estoy trabajando desde la misma computadora, voy a utilizar localhost. También podría utilizar la dirección IP 127.0.0.1, no hay problema, porque estamos trabajando de forma local. Si la base de datos estuviera ubicada en otra computadora, entonces debería definir la dirección IP o el nombre de dominio de esa computadora. Luego, iría pleca y el nombre de la base de datos a la cual queremos acceder. En este caso, nosotros a nuestra base de datos le dimos el nombre de dbAlumnos. Listo. ¿Qué más necesitamos para conectarnos? Necesitamos un usuario. En el caso de MySQL, el usuario por defecto se llama root. Es el superusuario, el usuario que puede hacer cualquier tipo de acción sobre la base de datos. Este tipo de usuario varía dependiendo del gestor de base de datos que estemos utilizando. O depende también si nosotros creamos manualmente otro usuario para acceder a esa base de datos. También necesitamos el password o contraseña de ese usuario. Creemos que por defecto en MySQL el usuario root está sin contraseña o a menos que nosotros la cambiemos manualmente. En mi caso no he cambiado esa contraseña, así que está por defecto así. Listo. Ahora podemos definir quizá los métodos get y set para estos atributos. En realidad, para el que me interesa definir el método set y get es para la conexión. Únicamente para este atributo. Para los otros, pues quizá no sea muy seguro tener un método get para saber el usuario o contraseña. Hay que mantener la encapsulación en su totalidad en este caso. Lo mejor sería no definirlo. A menos que sea muy necesario. Vamos a darle clic aquí en la ayuda y vamos a seleccionar la opción create getter and set for connection. Le dejo esos nombres, getConnection y setConnection. Me crea los métodos get y set únicamente para ese atributo. Puedo definir un método para poder conectarme a la base de datos. Todavía no me he conectado, únicamente he definido los requerimientos, los requisitos. Vamos a definir un método public void establecer conexión. Aquí vamos a escribir el código necesario para conectarnos a la base de datos. Antes que nada, lo que necesitamos hacer es hacer referencia al driver, cargar el driver. Para poder cargarlo, vamos a utilizar class.forName y vamos a definir el nombre del driver. Esto depende del proveedor. En el caso de MySQL, el nombre del driver es .scomp.mysql.jdbc.driver. Listo. Nos muestra un error porque hay que manejar una excepción. Vamos a seleccionar en la ayuda la opción surround with try-catch para que nos agregue un bloque try-catch. La excepción que hay que agregar para manejar para esta instrucción se llama classNotFoundException. Esa excepción va a mostrar cuando no esté bien importado el driver. Ya sea si no incluí la librería o no modifiqué bien el buildpad, entonces me lanzaría esta excepción. ClassNotFoundException. Una vez cargado el driver, necesitamos obtener o inicializar este atributo connection. Veamos que en el caso de connection es una interfaz, public-abstract interface. Por lo tanto no puedo instanciarlo. No puedo decir connection igual a new connection, sino que de alguna forma tengo que inicializarlo. En este caso, para poder inicializarlo, hacemos uso de una clase que se llama driverManager y del método getConnection, que está sobrecargado dependiendo de cómo queramos obtener la conexión. En el caso de nuestro ejercicio, vamos a utilizar el método que recibe primero la URL de la conexión, el string de conexión, luego el usuario y luego la contraseña. Listo. Ese es el método getConnection que vamos a utilizar. Me muestra otro error porque necesito manejar una excepción que se llama SQLException. Vamos a seleccionar la opción de la ayuda que dice Add Catch Clause to Surrounding Try. O sea que va a anexar un nuevo catch al bloque TryCatch que ya tenemos. Así que seleccionamos la segunda opción que maneje la excepción SQLException. Voy a guardar este comentario. Listo. Si pasa de esta línea significa que la conexión fue exitosa. Bien. Con este objeto connection ya podríamos poder ejecutar instrucciones SQL en la base de datos. Sin embargo, vamos a definir un método más que es para cerrar la conexión. ¿Por qué necesitamos cerrar una conexión? Para liberar recursos, para cerrar el flujo entre Java y entre el gestor de base de datos. Muchos gestores de base de datos tienen límites de conexiones en paralelo. Así que es muy importante cerrar la conexión para no pasar o sobrepasar el umbral definido en cada gestor. Así que vamos a definir ese método, public void, cerrar conexión. Y lo que vamos a hacer aquí es llamar al método close del objeto del tipo connection. También hay que manejar una excepción acá. Tiene que manejarla. Vamos a seleccionar la opción Surround with TryCatch. La excepción que hay que manejar es SQL Search. Eso es por si ocurre algún error al cerrar que ejecute, que lo muestre en la consola. Bien. Tenemos lista nuestra clase de conexión. Ahora. ¿Cómo le hacemos para llenar nuestro combo box? En el caso, vamos a comenzar con el combo box de carrera. En carrera nosotros cuando definimos el Java Beam, definimos un método llenar información. Aquí es donde llenaríamos la información del combo box. Podríamos definir ese método también dentro de la clase conexión. Sin embargo, lo dejaríamos aquí en carrera para que esté un poco más acorde con el tipo de información que está gestionada. Bien. Antes que nada, si yo necesito llenar la información del combo box, necesito hacer referencia al combo box de la interfaz gráfica de usuario de alguna forma. En el caso de JavaFX, como todo lo estamos gestionando, la vista la estamos gestionando mediante un FXML, no tenemos las instancias a la mano, porque las construimos desde un diseñador. Sin embargo, al momento de crear el proyecto, nos creó una clase que se llama Formulario Alumnos Controller, que viene siendo el controlador. Según la definición del patrón MVC, un controlador es el elemento donde se definen las acciones del usuario. Es como la interacción entre el modelo y la vista. Desde el controlador, nosotros podemos hacer referencia a los elementos de la interfaz gráfica de usuario en JavaFX. ¿Cómo hacemos referencia a los elementos de la interfaz gráfica de usuario desde JavaFX? Es fácil, escribimos una etiqueta que se llama fxml con arroba, arroba fxml. En este caso hay que importarla. Pero nada más que antes de ello, vamos a agregar el elemento al cual queremos hacer referencia. En este caso, vamos a definir un objeto del tipo ComboBox. Y le vamos a dar el nombre CMB Carrero. Voy a importar la clase ComboBox. Y voy a importar la clase fxml para que pueda utilizar la etiqueta arroba fxml. En el caso de estos controles que estamos utilizando, en el caso del ComboBox, hay que tener el cuidado de importar la clase ComboBox del paquete JavaFX. Porque existen otras clases con el mismo nombre, pero que están en el paquete Java.awt. Que son librerías que se utilizaban anteriormente para diseñar interfaz gráfica de usuario. Bien. Definimos un objeto del tipo ComboBox. Este ComboBox necesito enlazarlo con la interfaz gráfica de usuario. Porque en este caso no voy a instanciar nada. No lo voy a instanciar. Lo que voy a hacer es enlazar este objeto que tengo definido acá con la interfaz gráfica de usuario. Lo que voy a hacer es abrir la interfaz gráfica de usuario. Clic derecho. Con el CMBuilder. Open with CMBuilder. Cuando se creó el proyecto utilizando el asistente, en la sección de Controller, se asignó automáticamente cuál sería la clase que es el controlador. Que está en este paquete. Application.formulario.alumnos.controller. Que coincide exactamente con el nombre de esta clase que tenemos acá. Que es el controlador. Bien. Ahora para enlazar el ComboBox. Seleccionamos el ComboBox de la carrera. Y en el extremo derecho vamos a colapsar las propiedades. Y vamos a ver esta sección que dice Code. Hay una propiedad que se llama FX2.ID. Ahí hay una lista desplegable. Y vamos a seleccionar el objeto que creamos desde el controlador. Si se fijan, aparece automáticamente en esta lista. Si ustedes crean un objeto desde el controlador y no lo ven acá. Es porque no agregaron la etiqueta FXML o no han guardado todavía el controlador. Tiene que estar guardado para poder visualizar ese elemento aquí. Listo. Guardamos la interfaz. Y una vez que se guarda la interfaz vamos a asegurarnos de que en Eclipse. Abrir la interfaz. Pero utilizando doble clic para que actualice el XML. Y cualquier referencia que hayamos modificado se vea reflejada aquí. Bien. De esa forma ya tenemos enlazado este ComboBox con la vista. Y no necesitamos instanciar. Bien. Para poder gestionar la información de un ComboBox. Necesitamos auxiliarnos de una colección. La colección que utilizamos para este fin. Es del tipo ObservableList. Y le vamos a dar el nombre de ListaCarreras. ¿En qué consiste esta colección ObservableList? Vamos a importarla. La forma rápida de importar es con Shift-Ctrl-O. Está dentro del paquete JavaFX-Collections. ¿Qué característica importante tiene un ObservableList? Es que notifica la interfaz gráfica de usuario cuando un elemento ha sido agregado o eliminado en la lista. De tal forma que si agrego un elemento a esta lista o lo elimino automáticamente se vería reflejado en el ComboBox. Ahora necesitamos enlazar esta lista de datos con este ComboBox. ¿Dónde hago eso? Necesito hacerlo cuando este ComboBox ya esté inicializado. Pero nosotros no nos encargamos de hacer ninguna instancia de los componentes de la interfaz gráfica de usuario. Se encarga el FXML al momento de cargarlo desde la aplicación principal, exactamente en esta línea, en el método load de la clase FXMLLoader. Ahí se instanciarían todos estos componentes, pero sería automáticamente. Nosotros no tendríamos que hacer nada. Podríamos definir un constructor para el controlador. Sin embargo, no estaríamos muy seguros si los componentes de la interfaz gráfica de usuario están instanciados o no. Para evitar un null pointer exception, lo que vamos a hacer es implementar una interfaz. Esa interfaz se llama initial disabled. Vamos a importarla con shift control o. Aquí está dentro del paquete java.fx.fxml. Nos muestra un error porque recordemos que una interfaz puede tener métodos y todos los métodos de una interfaz son abstractos. Por lo tanto, hay que sobreescribirlos. Vamos a darle clic a la ayuda y vamos a seleccionar que agregue los métodos que no han sido implementados. Nos agrega un método que se llama initialize. ¿Cuándo se llama a este método? Se llama automáticamente cuando todas las instancias de la interfaz gráfica de usuario han sido completadas. Cuando todos los componentes han sido instanciados, han sido inicializados. De esa forma estoy seguro que este combo box que enlacé con la interfaz gráfica de usuario no me va a mostrar un null pointer exception porque está nulo. Porque ya estaría inicializado. Bien, entonces este sería un lugar idóneo donde enlazar esta lista de carreras con el combo box. Para enlazarlo vamos a escribir cmv carrera.setitems. Y vamos a enviarle el observable list de las carreras. Lista carreras. De esa forma ya estarían enlazados. Bien, podemos observar que nos muestra subrayado en amarillo el combo box y el observable list. Esto es porque tenemos warnings. Es porque en el combo box y en el observable list la mejor opción es definir un route type o un receptáculo del tipo de datos que van a gestionar. Ya sea el componente o la lista. Para definir el route type hay que hacerlo entre signo mayor y menor que. Y definir el tipo de datos que van a gestionar. En este caso el combo box de la carrera va a gestionar objetos del tipo carrera. De la clase carrera. Hay que importar esta clase porque la definimos en el paquete modelo y el controlador está dentro del paquete application. Así que con shift control o lo puedo importar. Y el observable list también tendría que tener exactamente el mismo route type carrera. De tal forma que si no coinciden estos dos route types e intento enlazar un combo box que tiene un route type diferente al observable list. Entonces me mostraría un error porque no serían compatibles. Listo. De esa forma ya están enlazados. Sin embargo esta lista de carreras no tiene ningún dato para mostrar. Únicamente para probar nuestro ejercicio voy a agregar un dato manualmente con el método add. Si se fijan como definí en el route type. En el route type definí que iba a almacenar objetos del tipo carrera. Aquí el método add me está solicitando un objeto del tipo carrera. Voy a crear un nuevo objeto del tipo carrera. Y recordemos que el constructor de la clase carrera necesita un entero, el nombre de la carrera y la cantidad de asignaturas. Necesita un entero que es el código de la carrera, el nombre de la carrera, carrera 1 y la cantidad de asignatura pongamos 56. Solo es para ejemplificar. Al final vamos a borrar esta línea y la vamos a obtener de la base de datos. Únicamente nos falta un pequeño detalle aquí. Definimos el observable list carrera pero le agregamos arroba fxml. En realidad el observable list no es un componente de la interfaz gráfica de usuario. No necesita llevar arroba fxml. Fue un pequeño error de dedo. Y además necesitamos inicializar este observable list. Muy probablemente hayan utilizado una array list. En el caso de la array list tiene un constructor vacío y me retorna la instancia. Sin embargo veamos la definición del observable list. Vemos que es una interfaz. Public Abstract Interface. Por lo tanto no se puede instanciar. ¿Cómo le hacemos para inicializar esta colección para poder agregar elementos al observable? Porque si ejecutamos el ejercicio tal y como está. Nos mostraría un null pointer exception porque esta colección no está inicializada. Lo que vamos a hacer para inicializarla. Vamos a escribir lista carreras. Vamos a auxiliarnos de una clase que se llama fxCollection. Y vamos a ejecutar un método que se llama ObservableArrayList. De esta forma me inicializa la colección de listas carreras. Así que ya no tendría problemas para agregar elementos. No me mostraría ningún null pointer exception. Vamos a agregar un pequeño comentario aquí. Aquí vamos a ir listando los componentes que vayamos trabajando. Componentes de la interfaz gráfica de usuario. Aquí vamos a ir poniendo las colecciones que vayamos utilizando. Para no confundirnos a cuáles tenemos que asignarle a arroa fxml y a cuáles sí y cuáles no. Listo. Probemos a ejecutar. Veamos en el caso del combo box de la carrera. Y ya tengo un dato. Sin embargo no es lo que estábamos esperando. Tenemos una referencia extraña. El nombre del paquete, el nombre de la clase, arroba y luego una referencia en formato hexadecimal si no me equivoco. Lo que estaríamos esperando que nos mostrara en ese combo box sería carrera 1. Esto es porque lo que estamos almacenando dentro de la colección ObservableList. Estoy almacenando objetos del tipo carrera. Es un objeto. No es un string. Si fuera un string automáticamente nos mostraría carrera 1. Pero ¿Cuál de los datos mostrar? ¿El código, el nombre de la carrera o la cantidad de clases? Lo que tenemos que hacer para que nos muestre el dato correcto en el combo box, vamos a irnos a la clase de carrera y vamos a sobreescribir el método toStream. Lo que nos mostraría el combo box sería lo que retorne el método toStream. Es decir, vamos a sobreescribirlo. Vamos a agregar arroba override publicStream toStream. Recordemos que el método toStream es un método propio de la clase Object, así que lo estamos sobreescribiendo. Todos los objetos en Java tendrían este método toStream. Y lo que vamos a hacer aquí es retornar el nombre de la carrera. Recordemos que el nombre de la carrera es un string property, es una propiedad. Para obtener el tipo de dato normal, vamos a utilizar el método get. Listo. Ahí sí retorna un string. Quizá hasta podríamos modificar para que nos mostrara el nombre de la carrera y la cantidad de clases entre paréntesis. Vamos a hacer ese pequeño cambio solo para que veamos que el valor lo está extrayendo del método toStream. Vamos a poner aquí entre paréntesis con un espacio. Vamos a poner cantidad asignaturas. Y recordemos que cantidad asignaturas es un integer property, así que vamos a llamar al método get para obtener el tipo de dato primitivo int. Este de acá. Listo. Volvamos a ejecutar nuestro ejercicio. Y vemos que en el combo box de la carrera ya muestra el dato que nosotros queremos. Teríamos que mostrar el nombre de la carrera y entre paréntesis la cantidad de asignaturas. Ahora necesitamos listar en ese combo box las carreras que están definidas en la tabla de asignaturas. Recordemos que definimos el modelo de esta forma. Necesitamos mostrar las carreras. Necesitamos consultar esta tabla y poder extraer la información de las carreras y mostrarlas en ese combo box. Por el momento solo replicamos la información y no tenemos ningún dato. No tenemos ningún dato. Lo que vamos a hacer antes de continuar, vamos a agregar unas tres carreras para poder verlas en el combo box. Podemos insertarlas desde aquí, desde el WorldBench. O podemos utilizar otra herramienta para poder hacerlo. En mi caso lo que voy a hacer es utilizar la herramienta PHP MyAdmin para poder ingresar registros. Todo depende de la herramienta que estemos utilizando o el IDE que estemos utilizando para trabajar con MySQL. En mi caso, como yo tengo instalado WAMS Server, tengo MySQL, PHP y Apache. Entonces voy a utilizar PHP MyAdmin. Pero si usted no tiene instalado esta herramienta, puede hacerlo directamente desde el MySQL WorldBench sin problema. Para poder acceder a PHP MyAdmin escribimos LocalCode y luego PHP MyAdmin. Aquí veamos en BB, tengo la base de datos de alumnos. Y voy a agregar información a la tabla de carreras. Voy a seleccionar la tabla de carreras y voy a seleccionar la opción Insert. En el caso del código de la carrera, lo definimos como autonumérico, así que no es necesario definir un valor. Vamos a poner aquí carrera 1, que tiene 40 clases. Carrera 2, que tiene 50 clases. Insertamos 2, vamos a insertar 1 más. 1, 2 más. Carrera 3, 35 clases. Carrera 4, 60 clases. Listo, tenemos 4 registros. Voy a darle aquí en Browse. Y ahí están los 4 registros que tendría que mostrar en el Compobox. También puedo verlo desde el MySQL WorldBench. Vamos a darle clic derecho acá. Y con la primera opción, Select Browse. Limit 1000. Perdón, no es la tabla de alumnos, es la tabla de carreras. Ahí están las 4 carreras que agrego. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En vez de llenar este Observable List con objetos manualmente, vamos a obtener la información de la base de datos y vamos a crear nuevos objetos con esa información y vamos a agregarlos al Observable List. Bien. Para conectarnos a la base de datos ya definimos la clase Conexión, pero aún no hemos hecho uso de esta clase. No hemos hecho uso de la clase Conexión. Vamos a hacer uso de ella desde el controlador. Vamos a definir un objeto del tipo Conexión. Hay que confundirlo, este es el que creamos nosotros, este en español. Y le vamos a poner Conexión en Minus. Vamos a importar la clase porque está en otro paquete. Aquí está. Y de esta clase Conexión necesitamos instanciarla. Conexión igual a NewConexión. Después de instanciarla podemos llamar al método Establecer Conexión. O sea que lo que va a hacer es cargar el driver y luego obtener una conexión utilizando el string de conexión del usuario y la contraseña que se definieron. Listo, una vez definida la conexión, yo podría utilizarlo para poder ejecutar sentencias SQL. Donde definí el método para llenar esa lista es dentro de la clase Carrera porque mencionamos que únicamente las clases del modelo deberían de acceder directamente a la base de datos o al menos para no tener una mezcla entre el modelo y el controlador. Entonces lo vamos a hacer desde este método. ¿Qué necesitaríamos aquí? Necesitaríamos un objeto de conexión para poder ejecutar sentencias SQL. Vamos a utilizar la clase Connection. No la clase que definimos nosotros sino la clase Connection. Connection. Y le damos el mismo nombre nada más que en minusculeado. Vamos a importar la clase con Chip Control O. Y seleccionemos la del paquete Java.SQL. ¿Qué más necesitamos? En el caso de los combo box, necesitamos consultar la información de la base de datos y almacenarla dentro del Observable List. Podríamos hacer dos cosas. Que el método de llenar información retorne un nuevo Observable List lleno. O recibir el Observable List como segundo parámetro y llenarlo. Recordemos que los parámetros en Java, en cuanto a objetos y arreglos, se pasan por referencia. Es decir, que un parámetro se puede modificar dentro de un método. En el caso de que se pudieran pasar por valor, significaría que solo es una copia y no se verían reflejadas las modificaciones del objeto o parámetro inicial. Pero en este caso, sí es posible. Vamos a definir un Observable List de carrera. Le damos el nombre de lista. Vamos a importar la interfaz, Observable List. Y listo. Bien. En sí. Voy a llamar este método llenar información desde el controlador. Para llamar ese método, tendría que crear una instancia de la clase carrera. Pero, en realidad, como solo voy a llenar la información que viene de la base de datos, no sería muy necesario crear una instancia. Así que voy a definir este método como static. O sea, que voy a poder acceder a este método sin crear una instancia. Recordemos que esa es la funcionalidad de un método static. Es decir, vamos a llamar a carrera, punto, llenar información. Necesitamos un objeto del tipo Connection. Tenemos un objeto del tipo Conexión, pero es el que nosotros definimos. Pero recordemos que el objeto Conexión tiene un objeto del tipo Connection, que es el de Java.SQL y definimos un método Get. Así que podemos obtenerlo para enviarlo como parámetro. Conexión, punto, Get, Connection. Listo. Y necesitamos enviarle el Observable List de la lista de las carreras aquí. Y como se pasa por referencia, una vez que pase de este método, esta lista estaría llena. Y como después se enlaza la lista al ComboBox con SetItems, esa lista mostraría... Perdón, el ComboBox mostraría los elementos de esa lista. Y esta línea ya no sería necesaria. Bien. ¿Qué necesitamos escribir dentro del método llenar información? Aún no tenemos nada. Para poder ejecutar una instrucción SQL, necesitamos auxiliarnos de ciertas clases. Necesitamos una clase que se llama Statement. Veamos qué tipo de elemento es. Vamos a darle el mismo nombre, nada más que en minúscula. Vamos a importarla con Shift-Ctrl-O. Es la primera del paquete llave SQL. Veamos la definición con Control-Click. Y vemos que en realidad es una interfaz. O sea que no se puede instanciar. Para inicializarla, vamos a auxiliarnos del objeto de conexión, el Connection. Vamos a utilizar un método del objeto de conexión que se llama CreateStatement. Me muestra un error porque tengo que manejar una excepción del tipo SQLException. Vamos a utilizar el asistente y le decimos que agregue el bloque TryCatch. Vamos a eliminar ese comentario. Ahora, para poder ejecutar un script, necesitamos auxiliarnos también de una nueva clase más para almacenar el resultado de ese script. Necesitamos auxiliarnos de la clase ResultSet. Le vamos a poner el resultado. Importémosla. Y veamos en la definición. Y en realidad no es una clase, es una interfaz. Tampoco se puede instanciar. Por lo tanto, para poder inicializarla, nos vamos a auxiliar del elemento anterior, que es el Statement. Statement. Y utilizamos un método que se llama ExecuteQuery. Que recibe un string en el cual definimos la sentencia SQL a utilizar. Con conocimientos básicos de SQL podemos elaborar esa consulta. Es bastante sencilla. O podemos tomarla de aquí al momento de darle Browse desde el phpMyAdmin. O al momento de darle clic derecho, Select Browse. Me genera el script que puedo utilizar. Lo recomendable es no utilizar el nombre de la base de datos, únicamente el nombre de la tabla, por si en un futuro cambia el nombre de la base de datos. Y otra recomendación es no utilizar Select asterisco, sino únicamente los campos que necesito. Si en realidad son todos los campos que necesito, también lo recomendable es escribirlos uno por uno. Por ejemplo, código carrera. Nombre carrera. Y cantidad asignatural. Lo ejecuto. Me aseguro que esté bien. En este caso está mal. Creo que... Necesito seleccionar la base de datos, la base de datos de alumno. Le doy doble clic para seleccionarla. Ejecuto. Y aquí está el resultado. Siempre asegurémonos de que antes de que usemos un script desde ya, funcione desde el MySQL Workbench o desde otra herramienta como phpMyAdmin. Si vamos a tomar el script de aquí desde phpMyAdmin, lo recomendable también es quitarle estos caracteres que le agrega para encerrar los nombres de los elementos, como las tablas o la base de datos. Lo mejor es quitárselos. Para no confundir al momento de pasarlo a Java. Y aquí está el resultado. Voy a tomar este script. No es necesario el punto y coma. Ese no lo tomaré. Y es el que voy a copiar aquí. Voy a darle unos cuantos enters por acá para ponerlo ordenado. Y voy a darle enters también en medio del código para separar. Siempre teniendo cuidado de que al final al menos quede un espacio en blanco para que no se quede pegado una sentencia a otra. Es decir, por ejemplo, si omito este espacio de acá, quedaría cantidad de asignaturas concatenada con from directamente, estarían pegados y la sentencia de SQL no podría ejecutar y mostraría un error. Listo. Ahora, si pasó de esta línea al obtener o al inicializar el resultado, ejecutaría este script y me retornaría en memoria un resultado de filas y columnas que yo podría acceder a ellos para gestionar la información, poder almacenarla dentro del observable list de carreras. ¿Cómo le hago para recorrer el resultado? Lo vamos a hacer dentro de un while. Y vamos a utilizar un método que se llama next del ResultSet. El método next lo que hace es utilizar un apuntador interno que en un principio no apunta ningún registro. En la primera ocasión que se utiliza el método next, ese apunta al primer registro. Y conforme se vaya utilizando el método next, va avanzando al siguiente registro hasta llegar al final. Cuando llega al final y ya no hay más registro, no hay más registro, entonces el método next retorna false. Por lo tanto, ya pararía ese ciclo y ya no tendría que recorrer ningún registro. Ya no podríamos acceder a nada más porque llegamos al final de la consulta. Ahora, necesito dentro de este while, para cada registro necesito agregarlo dentro de esta lista. Vamos a poner aquí la lista, punto add, y necesitamos un objeto del tipo carrera. Por lo tanto, necesitamos un new carrera, que recibe tres parámetros. El primero es el código de la carrera, el segundo es el nombre de la carrera, y el siguiente es la cantidad de asignaturas. Que esos son los que agregaríamos aquí. ¿Cómo le hacemos para obtener los datos del resultado? Sencillo, escribimos, si queremos acceder al código de la carrera, escribimos resultado, punto. Y tenemos una serie de métodos get, que dependiendo del tipo de dato que definimos en la base de datos, entonces ahí dependería del método get que tengamos que utilizar. En el caso del código de la carrera es un entero. Por lo tanto, necesitaríamos utilizar getInt. Está sobrecargado para que podamos utilizar un entero o un string. En el caso del entero sería el índice de la columna. Coluna 1, 2, 3. Y en el string podría utilizarlo para acceder por el nombre del campo. Lo recomendable es acceder por medio del string para que sea un poco más fácil de entender. Vamos a poner el string acá. Este string debe coincidir exactamente con el nombre que le di en la sentencia SQL. Tiene que coincidir. Es decir, vamos a poner esto acá. Bien, vamos a ir tabulando un poco esta línea para que se vea un poco más ordenado. Vamos a hacerlo como que fueran llaves. El primer parámetro es el código de la carrera. Ya lo tengo. El segundo sería el nombre de la carrera que en ese caso, como en la base de datos está definido como tipo de dato varchar. Entonces necesito utilizar un método getString. Y también voy a acceder por el nombre del campo. Lo voy a copiar solo para estar seguro de que coincidan. Y en el caso del tercer campo, necesito el método getInt. Porque la cantidad de asignaturas es un entero en la base de datos. Listo. De esta forma recorre el result set registro por registro. Y cada registro, para cada registro creo un objeto del tipo carrera. Y le envío cada uno de los valores como parámetro en el constructor de la clase carrera. Y este ciclo while va a terminar hasta que llegue al último registro. Guardo la clase carrera. Y vuelvo al formulario de alumnos. Ya voy a eliminar esta línea donde agregamos el elemento manual, de forma manual. Y al final del método initialize, lo que voy a hacer para terminar es cerrar la conexión para liberar los recursos. Conexión punto, cerrar conexión. Recordemos nunca dejar una conexión abierta. Probemos a ejecutar nuestro ejercicio. Y veamos en el combo box de la carrera. Y vemos que ya nos muestra las carreras que teníamos almacenadas en la base de datos. Sin ningún problema. Listo, ya tenemos el primer combo box. Ahora vamos a llenar el segundo. En realidad sería lo mismo. Para el combo box de los centros necesito crear un objeto dentro del controlador con la etiqueta arroba fxml para poder enlazarlo con el xml. También es del tipo combo box. Y en el row type hay que identificar el tipo de dato que va a mostrar. En este caso sería del tipo centro de estudio. Y le vamos a poner cmd centro de estudio. Hay que importar esta clase. Aquí está. Y una vez que creé el objeto guardo. Me aseguro de guardar. Y me paso al cm builder. Y selecciono el combo box de centro de estudio. Y en la sección de code. La propiedad fxid. Selecciono cmd centro de estudio. Listo. Ahora guardo la interfaz gráfica desde el cm builder. Y me paso al eclipse. Y me aseguro de enfocarme en el archivo fxml. Para que se actualice el xml. Y no existan malas referencias. Listo. De esa forma ya estaría enlazado este combo box con la interfaz gráfica. Ahora necesitamos crear una colección nueva para almacenar la información de los centros de estudio. Para gestionar la información. Vamos a copiar esta misma. Y solo voy a cambiar que ahora va a gestionar objetos del tipo centro estudio. Y la lista se va a llamar centros de estudios. Centros de estudios. Listo. Esta lista hay que inicializarla. La vamos a inicializar también aquí donde inicializamos la lista de carreras. Recordemos que la observable list no es una clase. Sino que es una interfaz. No se puede instanciar. Así que vamos a utilizar fxcollections para poder inicializarla. Ahora para llenar esa lista vamos a hacer lo mismo que hicimos con la clase carrera. En la clase centro de estudios nosotros definimos un método de llenar información. Aquí necesitaríamos el objeto del tipo connection. Y el observable list que vamos a llenar. Adquiriría del tipo centro estudio. Y le vamos a dar el mismo nombre. Listo. Importamos la clase observable list del paquete Java.sql. En el caso de connection y el observable list del paquete Java.sql. Listo. Lo que podemos hacer es copiar exactamente lo que teníamos. En el método de llenar información porque es bastante similar. Vamos a copiar desde el try hasta el final del catch. Ahí. Listo. ¿Qué es lo que cambiaría? Primero cambiaría el script. Veamos cuál sería el script para consultar la tabla de centros de estudios. Clic derecho. Select browse. Vamos a poner los campos. Vamos a poner los campos. Nombre centro estudio. Y le vamos a quitar el nombre de la base de datos. Listo. No tenemos aún ningún registro. Vamos a copiar primero el script y lo vamos a pegar en el eclipse. Lo vamos a pegar acá. Y este creo que está bien así. En una sola línea. Es corto. Así que no hay problema de visibilidad. Ahora. En la lista me muestra un error. Porque el método add está esperando un objeto del tipo centro de estudio. Porque lo definí en el route type. Por lo tanto aquí ya no puedo agregar un objeto del tipo carrera. Así que vamos a borrar esto. Y necesitamos un objeto del tipo centro estudio. ¿Y cuáles son los parámetros que necesita el constructor de centro de estudios? Necesita el código del centro y el nombre del centro. Que eso los obtengo desde acá. Código centro y el nombre centro. Utilizando el result set. Resultado. Punto getInt. En este caso porque voy a obtener el código del centro. Código. Centro. Recordemos que tiene que coincidir exactamente. Y el siguiente sería. Resultado. Punto getStream. Nombre centro de estudio. Recordemos que getStream es porque definí nombre centro de estudio como varchar. En MySQL. Listo. Ya tenemos. Nuestro método de llenar información de la clase centro de estudio. Para poder obtener información de la clase de datos y mostrarla en esta lista. Almacenarlas en esta lista. Ahora vamos al controlador. Tenemos el observable list de lista de centro de estudios y el combo box de centro de estudios. Hay que enlazarlos. Recordemos que enlazamos con el método setItems tal y como la definimos acá. Sería. Cmb. Centro de estudio. Punto. SetItems. Y le enviamos la lista de los centros de estudio. Y para llenar la información. Sería. Centro. Estudio. Punto. Llenar información. Nada más que. Aquí no me parece el método de llenar información de la clase centro de estudio. Eso es porque. Recordemos que en la clase carrera. Nosotros definimos ese método como static. O sea. Poder acceder a este método de llenar información. Sin necesidad de crear una instancia. Entonces lo que tenemos que hacer es. En centro de estudio. También cambiar el método de llenar información. Y agregarle el modificador static. De tal forma. Que pueda acceder a este método sin instanciar. Centro. Estudio. Punto. Llenar información. Le envío la conexión. Que sería. Conexión. Punto. GetConnection. Y la lista. De centros de estudio. Listo. Podemos separar un poco esto. Y comentar aquí. Para ser un poco más ordenado. Inicializar listas. Llenar listas. Enlazar listas con ComboBox. Y listo. Ok. Guardamos. Y ejecutemos. Centro de Estudios. Carrera. Y centro de estudios. No me muestra nada del centro de estudios. Porque todavía no tengo nada agregado. Voy a agregar unos cuantos registros. Desde el phpMyAdmin. Centro de estudios. Insertar. Vamos a poner centro de estudios 1. Y centro de estudios 3. Listo. Inserto dos registros en la tabla. Vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación. Y tenemos dos registros en el ComboBox. Sin embargo. Nos ocurre lo mismo que en la ocasión anterior. Nos muestra una referencia del paquete. El nombre de la clase. Arroba. Y una hexadecimal. Lo que hay que hacer es. Sobreescribir el método toStream. De la clase centro de estudios. De tal forma que me muestre. Únicamente lo que necesito. Voy a pasarme a la clase centro de estudios. Y aquí al final voy a poner. Public. ToStream. ToStream. Y yo quiero que me muestre únicamente. El nombre del centro de estudios. Que se llama. Nombre centro. Nombre centro. Y recordemos que es un property. Así que hay que utilizar el método get. Vamos a agregar la etiqueta. Arroba. Listo. Volvamos a ejecutar. Y allí tenemos el centro de estudio. Y la cátedra. Bien. Eso sería todo por este video tutorial. En el siguiente. Vamos a continuar. Leyendo información de la base de datos. Para poder mostrarla en el table view. Y agregar la funcionalidad. Para estos tres botones que tenemos acá. Hasta luego. Inclisar. Y listo. Y listo.